A Bruch le hablo lo peor de a Bruch, lo peor, que si tuviera mínimamente un poco de dignidad, no creo que tenga, pero se tendría que renunciar directamente. Del primer día que se amparó con todas estas expresiones de que si eran 30.000 o no, él es judío, yo podría dudar si 6 millones de judíos mató Hitler, por ejemplo, si hubo holocausto, podíamos decir, ¿no? Empezaríamos a dudar de las dramas del mundo. Entonces ya empezó con eso, siguiéndolo a lo pérfido, y con el dos por uno, realmente espantoso, este hombre hace poco recibió una personalidad que vino de afuera, una decana de Harward, y los horrores de nuestros hijos, los terroristas, los llaman, y que todo es mentira y que quieren la otra parte de la verdad. Yo cuando dice de la otra parte de la verdad, yo le diría, si tendrían que emerger del fondo del mar, de los ríos, de las tumbas NN, emerger las víctimas, los torturados, y mostrar las llagas y las heridas, y decir que esa es la verdad. De ese lado está esa verdad que él pide todos los días a Abruz, ¿no? Entonces... Nora, perdón, ¿qué le duele más? ¿De Abruz ese tipo de posicionamientos o por ahí compañero del campo popular como Fernández Mayjigue que también puso en duda? Bueno, son personas que están un poco delirando, ¿no? A uno le duele porque es una madre que efectivamente perdió un hijo, ¿no? Y después con estas declaraciones... Pero yo lo que digo de Abruz, que es un funcionario que tiene un cargo que no le corresponde. Tienen que poner gente idónea para derechos humanos. Tienen gente que está preparada para saber cómo se defienden los derechos humanos. Y el caso de Abruz... Ahora, también yo digo que también las expresiones del presidente también van empujando a que haya funcionarios que también puedan tener esas expresiones. Pero el caso de Abruz ya tenía que haber renunciado. Y en todo caso, si el presidente no estuviera conforme con todo lo que él dice, pedirle al presidente la renuncia. ¡Gracias!